Muy buenos días amigos desde la estación marítima de Bilbao. En estos tiempos que corren es importante distinguir entre la culpa y la responsabilidad. La culpa pone el foco en quién se ha equivocado, en quién ha hecho algo mal, en quién ha fallado. Mientras tanto la responsabilidad pone el foco en quién se compromete a mejorarlo. ¿Tú eres de los que culpan o de los que se responsabilizan? Que hueles bien esta semana.